El congresista Miguel Vivanco señaló que es urgente que las vacunas lleguen de manera inmediata a la población para poder salvar vidas en medio de esta crisis que atraviesa el país por el contagio del coronavirus. El parlamentario señaló que espera que el presidente no observe el proyecto de ley, pues el Congreso finalmente lo aprobará, ya que no hay marcha atrás cuando la población se está muriendo. Van a querer ellos mantener la economía de este país, entonces aquí el presidente no puede ser egoísta en decir yo soy el único que va a conseguir las vacunas, puesto que eso generaría más muerte y sobre todo va a poder vacunar en más tiempo, o sea, las personas van a poder vacunarse de acá a dos años, tres años, cuatro años, o sea, y esperamos que el presidente de la República no la observe, porque eso sí sería lamentable, pero más aún, si él la observa esa ley, va a retornar al Congreso y nosotros sí la vamos a aprobar por insistencia, porque ese es el acuerdo que hemos tomado todos los congresistas para poder nosotros ayudar en la vacunación a todos los hermanos peruanos, ¿no? Asimismo, el parlamentario se pronunció e hizo un llamado a las autoridades del sector salud sobre la situación de muchos pacientes que mueren por otras enfermedades no COVID, sin recibir la atención a tiempo, y lo que es peor, los agregan en lista de casos COVID. Sí, mira, acá hay que hacer un llamado tanto al director regional de salud que establece a través del MINTA y al director regional de salud que tenemos que establecer estos dos parámetros. Es un llamado de atención porque hay quejas de muchos pacientes que no necesariamente tienen COVID, sino que tienen ellos otras enfermedades, como por ejemplo, a veces tienen apendicitis, otros están con algún tipo de cáncer, una diferenciación en el tema de los pacientes. Espera que el Estado no sea indiferente a la situación que atraviesa el país y que se adopte otras medidas para atender a los ciudadanos que se enferman a diario.